Ale Brijes de Oaxaca regresó a la senda del triunfo ante Cafetaleros de Tapachula en partido correspondiente a la jornada 5 de la Liga de Ascenso Bancomer MX. Con una intensa lluvia, el equipo oaxaqueño sumó 3 puntos luego de vencer al equipo tapachulteco, por la mínima anotado por Oscar, la Serpiente Fernández. Ante más de 3.000 espectadores en el Estadio Tecnológico de Oaxaca, Ale Brijes demostró su potencial y después de varios embates se logró el gol, Diego Martínez impactó de fuera del área y el arquero Alfredo Frausto soltó la bola y el número 10 pondría el primero. Durante la primera parte Ale Brijes intentó, pero la defensa aguantó el ataque, mientras Tapachula solo probó una vez con su capitán Cristian Pellerano. Para la segunda parte los dirigidos por Mario García siguieron atacando pero la falta de contundencia les cobró factura, todavía Cafetaleros se quedó con 10 hombres por expulsión de Carlos Cuevas. Ya al final Ale Brijes pudo ampliar la ventaja y los de Chiapas empatar con jugadas claras en los áracos. Con este resultado Ale Brijes suma 10 puntos y se encuentra en la alta de la tabla general, este miércoles se enfrentará a Murciélagos en la Copa MX. Con imágenes de Val Lucrecio para MVM Deportes, Jair Toledo.